Música Es su logo de Apple porque en su pecho veo una manzana rota Y yo ya veo como todos ya flotan en medio de la movida ¡Esta manzana rota! Esta manzana se derrota siempre, tiene varias huellas, algunas feas y algunas bellas Para que tú sepas, yo bajé de las escaleras a la doncella y me la chiché debajo de ella Porque te presentan por los acosos, loquito, no eres el más todo grandioso Yo sé, estuviste con ella en verdad, la devolviste a la princesa pero sin el cristal Y conoces tu realidad Conoces tu realidad y en mi realidad no me estanco A la princesa se le cayó el guante y en su casa había puro manco Para que tú veas de esto, si quiero yo te adelanto Es que tú sabes poco y yo es que tampoco sé tanto Pero te mintió tu doncella, que acaso crees que esos siete enanos no dormían con ella Yo conozco a tu princesa y sé que tiene los pies puestos dentro de la cabeza Yo no busco ser primero, solamente que me retiro de raperos y quedo como tercero Y yo retrocedo y yo no choco, porque agarro la pista, la tengo y la exploto Ahora todos son raperos, todos quieren impresionar al foco Maldito Villabor cuando saca esos putos rankings locos Pero no te veía bien bonito, lo sabía desde que se despertó y lo consultó a su espejito Tendrías que saberlo, tú no eras el más bonito, eras el más fácil de todos los favoritos Pero es que esas son patrañas, en su espejito escribí Bienvenida el sida, para que me llame mañana Y esta bien fue el día de su suerte, el día ella era Bienvenido al herpes Hoy en día, ¿cómo vamos hermano? Estoy contra portas porque le estoy yendo al grano Tanto vi, pero encuentro una salida Tú le retas a cualquier contrincante y yo le reté a la vida Es que tú piensas de qué, sé que tengo que responder Que tú piensas de estas cosas que tú vienes a conocer Pero en la vida tú no vas a comprender Porque solo escuchas a él, a él Pero para cuando se escuche usted Tienes que responder, pés pendejos al momento Por eso se llama batallas, contradicciones de argumentos Oye, yo te irrito, ya me cansé Que me llega el pincho tu vida, la pintas de pobrecito Porque sabes que no has salido Dime acá, ¿quién de la movida acaso alguna vez no has sufrido? Oye, dispara Que si quieres hablar de tu vida, no lo digas en mi cara Improvisamos con el checkerao Oye hermano, sácame los cheques que yo estoy modo underground Ey, idiota, ey, contra los mejores Oye hermano, contigo es una trabadita Pero aprendo de mis errores Me falta una más, yo soy bueno Oye hermano, un todoterreno En una me prendo los fuegos Yo rapeando desde Lima Te voy a demostrar que mis llantas no gastan por la hueva gasolina Lo mismo que mi causa, lo mismo que mi hermano Ya sé que eres de Lima, pero no nos preguntamos Loco, yo sé que vienes con tus hermanos Pero sé que traicionas cuando tú das la mano Hablaba de sus errores en el ritmo Loco, ten cuidado de que en eso sí soy digno Se aferró tanto a sus errores Que mandó a su amigo a hacerle su filtro Y salí viol en la foto Alucina hermano porque eres foto Obvio que sí, yo me voy a llevar ese cupo Y yo te doy la mano Pero antes la escupo Oye idiota, ey De eso no se trata el hip hop Yo no voy en ese ritmo Tú eres de los rappers de TikTok Que sueñas ese famoso por un algoritmo Wow, loco, así lo hago Ten cuidado loco, yo represento a los vagos Porque los vagos son mis hermanos Yo te doy la mano Pero antes me corto esa misma ¿Y por qué chucha te trabas? Oye hermano, de verdad Dime a quién tú alabas Ey, en Ica se rapea Y soy buen guaycanero Tengo que hacerme millonario como sea En TikTok, en Face, en Instagram Lo cosa es rapear Representar todas tus raíces Y no hables grueso Y cuidado con lo que dices Aunque solamente veo a tus amigos No son de esos No, no, no son de esos Tus amigos te dan besos Y así no se saluda ¿Cómo se saludan de esos? Ah, muchachos te caes presos Te pongo esposa Poca cosa Huelas mariposas Al lado de tus sesos A la firme que tú no me juras Y si te están besos Tus amigos solo son de Judas A mí no me juran nada No quiero de E, wow Rap, ¿por qué viniste a batallar? Tú hubieras quedado en tu casa Escribiendo, escuchando más rap Pero no viniste acá Solo para regalarme el viajar Mira, esta madre Pregúntale a tus amistades Rapear, improvisar, escribir Solo son habilidades Son parte de un MC Son cualidades Si no te lo han dicho Es que no saben mentir Son tus verdades Tres Hoy te juro que el otro Me caía menos espeso El otro me da bonito Tú me miras grueso A mí no cambies Como te ha de hueso Yo no soy tu madre Como pa' que me hagas eso Hasta la rato no cambies de hombre Lo quito con tu nombre Así que mira No te acorde ¿Qué pasa? Eres al araco Mi brújula del norte Se encuentra en mis zapatos Hey Mucho coraje Mira a mi hermano lo que traje Kilometrajes Discúlpame si me meto mucho en el personaje Pero así se hace Se hace, se deshace En la base Con clase Mira, no me quedan desenlaces O va por arriba Si es maestro No va a ser maestro El alumno va a ser vergüenza Porque Él piensa lo que tú piensas Este alumno no tiene destreza Se pasó de kilometraje Ya lo sé Por los caballos es fuerza Este tonto no hace fuerza ¿Qué pasa? El rap se ama No se fuerza No lo tengas a la fuerza Yo sé que Si te hablamos de hip hop Te desconciertas Yo no le pongo peros Si te salude mi hermano Porque hay que saludar Y respeto primero Ese es el hip hop Y te soy sincero ¿Cómo que no sé? Soy un carrero Con diferentes soy yo Te gano Con fake, con flow Con fake, con flow Pero sabe que el loquito No haga propaganda Yo conozco a muchos raper Como tradición Pero el atleti Siempre gana en el Wanda Tú A ti también el rap Te encanta Oye mi hermano Entonces tú la da De verdad Vengo aquí mi hermano A saltar con prioridad Es lo que me gusta El rap Y si estoy acá Es solo por practicar Por practicar Pero esa práctica no Es lo mismo Tu respeto Claro que el rap Le encanta Lo toqué Encantado Ya sé que lo quieto No sabes qué hacerlo Dentro del momento Libra no Todo se bota Explota la boca Pes endereza Párate en rocas Rompe tu cabeza De esa desestresa De esa manera loca Tú no has visto que esa boca Solo habla entre estas presas A cámara loca Mada foca No te estresa Yo te parto la cabeza Si no te parto la boca Mira con quien choca Por si te endereza Ese árbol no endereza Lo plantaron entre rocas Dos veces rocas Dos veces rocas Dos veces bocas Viste como solita Se me puso loca Pero tranquilo que lo explico Yo no me paro en rocas Ya vi muchos gallitos ¿Sabes? A mí me le iba a convenir Sabía que una más No lo tienes que decir Es el formato perfecto ¿No entendiste? Soy buen catador Traje el vino perfecto Que falta que te diga una más Tiene una idea Pues la escuchó ocho patrones Y aún no cree que este rapea ¿No te hicieron la fea? Por donde lo vean Es mejor pa' que otro lo crea Ey, pregúntale a papas Este está abandonado Nunca ha tenido una mujer A su costado Salió con una cara de zombie Porque estaba retrasado Se hizo planta a ver su zombie Porque lo dejó plantado Se me convierto Porque vas a ver que lo elimino Como si fuera cual vampiro Pero tranquilo Es suficiente Y por lo visto Solo este enclenque Primero no ataca Después te ataca Puta madre La bipolaridad Que está fuerte Dijo dos veces vampiro Y se quejó Porque yo dije dos veces roca En tu boca hay tiro Me ve cuando respiro Por la boca Se va desde la nariz Desenfoca Voy ahí Y te parto el estómago Ve de que te sale el reflujo Gastrointestinal Por todo el estómago Tú no eres de Billboard Tú no vas fumosa chiva Tienes cara de que hiciste salido Y todavía querías poner a cancerbero Más arriba Son malote Que tú eres paga Pronte Se te va de peco Hoy día te vas con nalgada Y con los dientes No chueco Te lo explico Pero sabes que mi hermano Ahorita yo ya lo noto Yo no quería poner a cancerbero Primero prefería poner a comité Poco flow Pero poco floro Con este brother Sabes que mi hermano Que ahorita ya lo note Pero usted está resentido Porque no lo pusieron a él Y lo montaron al Nori Claro que sí Que bien por el Nori Se lo merece por su trabajo Yo también pondría a cancerbero Pero 10 pisos abajo Así es Tú me pongo en caja Entre las cajas encajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!